Soy Lisset Condori Mendoza, tesista de la carrera Ingeniería en Producción y Comunicación Agropecuaria. Nos encontramos en el área de panificación de dicha carrera. Hoy les voy a hablar y presentar el producto que va a ser relacionado de mi tesis. El nombre de mi tesis lleva evaluación del uso del prefermento esponja en la elaboración de pan dulce en el municipio de Biache. Para la elaboración del pan dulce son dos etapas. En la primera etapa tenemos el pesado de los ingredientes, luego tenemos lo que es la elaboración del prefermento y el último que es el prefermento. En el prefermento el objetivo tiene en que se puedan proliferar todo lo que son las levaduras. En esta etapa justamente es clave para que nos pueda salir lo que nosotros tenemos como el pan dulce. Y esto es gracias a que en el momento que la levadura tiene contacto con el agua, se desarrollan lo que son los anídridos carbónicos más el etanol. Que gracias al azúcar de la levadura lo va desarrollando de esa manera. Posterior a eso se les reposa en un tiempo, nosotros estamos tomando de una hora. Ahí finaliza lo que es la primera etapa. Luego proseguimos a lo que es la segunda etapa, que es el mezclado total de la masa. Para ello necesitamos el pesaje de todo el resto de los ingredientes. Tenemos como la harina, el agua, el huevo, la esencia. Nosotros utilizamos de coco. Lo colocamos en lo que es la amasadora. Y una vez que ya culmina el pre-fermentado de la primera etapa es donde empezamos a ponerles trozos. Y esto para que tenga una eficaz mezcla con todo el resto de los otros ingredientes. Para eso ya tenemos una masa total y de esta se le hace una fermentación de 6 minutos. Y luego se procede a sacarlo para empezar a hacer el embolado. Y esto va a empezar el inicio de dar la formación del pan. Luego se procede otra vez a hacer una fermentación de 6 minutos otra vez. Cuando culmina este, volvemos a darle una mejor forma con lo que es el moldeado de pan. Y en su fase final, que es la tercera fermentación, de una hora es donde ya culmina todo lo que es el proceso del fermento. Posterior a que termina la primera hora, se lo lleva a lo que es el horno a 170 grados. Y tenemos un zango entre 9 a 11 minutos. Ahí es donde pasa la conversión de lo que es masa a pan. Posterior a ello, hacemos un enfriado de unos 15 minutos. Y luego ya sería lo que es el envasado. Lo que voy a yo evaluar es el tiempo de fermentación que necesita el prefermento. El objetivo de toda esta elaboración es evaluar qué tan eficiente es este prefermento en tiempos diferentes. Yo voy a evaluar una hora, dos horas y tres horas. Y entonces vamos a ver cómo esto incide en el pan. Queremos ver y saber cuánto tiempo de vida útil llegaría a tener y cuánto es la aceptabilidad. Y cómo este producto puede aportar a las panificadoras. Este pan dulce es un producto elaborado en base al uso de prefermentos. Justamente estamos queriendo incrementar el tiempo de vida útil del producto. Y eso nos ha motivado a realizar una investigación netamente referida en el uso de prefermentos para distintos tipos de pan. De momento estamos en una etapa inicial. Estamos realizando solamente las pruebas para la aprobación del perfil de investigación. En una segunda etapa lo que vamos a hacer es ya realizar los diferentes tratamientos. Para esta investigación tenemos formulados cuatro tratamientos. En los que vamos a ir variando la cantidad de levadura y el tiempo para la prefermentación. Y obviamente en función a eso vamos a ir desarrollando un poco más el tema de la investigación. Hemos logrado tiempos de vida útil del producto desde 30 días sin conservantes. Eso para nosotros es un gran indicador. Nunca en mi vida había hecho un pan. Eso ha sido con lo que primero he tropezado, pero no es cosa del otro mundo. Además que es un alimento muy interesante y también histórico. Es decir, porque en el mercado encontramos un sinfín de tipos de panes y de gustos. Todo ha ido marchando bien hasta ahora. He hecho antes también mis ensayos porque este es mi trabajo y bueno, me está resultando muy bien. La curiosidad mía es que en un futuro yo pienso emprender en panificación. ¡Gracias!